por un compromiso firme con la memoria democrática y también amparándonos en una ley de memoria histórica que exige igualmente a las instituciones promover y llevar a cabo todas las acciones tendentes a recuperar lo que en esos momentos y en esos hechos se dio. Así que con la colocación de esta placa, como digo, cumplimos la ley, igualmente cumplimos con una labor política que es necesaria, que es recordar quiénes fueron aquellos y aquellas que fueron asesinados en su día únicamente por defender los valores, las libertades, los derechos que hoy día gozamos todas y todos.